Bueno, pues buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas. Un placer estar aquí esta tarde y un placer que nos hayan precedido a esta parte de la candidatura Carola, Jorge y Ana Mari. De verdad, un nivelazo tiene esta organización, como habéis visto. Y por supuesto, encantada y un honor para mí que nos acompañe hoy nuestro coordinador andaluz, Antonio Maillo, y por supuesto, nuestro próximo alcalde, Pedro García. Mirad, llevamos ya un tiempo de campaña y de pre-campaña, ya estamos en el último tironcillo. Hemos concretado propuestas con toda la sociedad civil organizada de esta ciudad, que además es tremendamente rica, tremendamente propositiva. Y cuando nos hacían las propuestas ese movimiento feminista, esas asociaciones de vecinos, esos sindicatos, esas asociaciones de gente con movilidad reducida, lo cierto y verdad es que correspondían perfectamente con nuestro ideario político y con nuestro modelo de ciudad. Y eso no es por otra cosa que porque desde 1979, cuando se ganaron, cuando el Partido Comunista ganó las primeras elecciones de esta etapa democrática, desde ese momento estuvimos trabajando codo con codo con toda la sociedad civil organizada de Córdoba. Pero no solo eso, es que además nuestros militantes, nuestros simpatizantes, nuestra gente, no hay nadie que no esté o en una asociación de vecinos, o en un sindicato, o en una asociación, en una asociación, formamos parte de esa sociedad civil organizada. Porque nosotras y nosotras, nuestra seña de identidad, una de nuestras más importantes señas de identidad, es siempre gobernar obedeciendo. Córdoba sin duda es una elección de políticas públicas, una elección de políticas públicas que se vienen implementando desde justamente esa fecha, desde 1979. Y podemos decir alto y claro y con muchísimo, muchísimo orgullo que tenemos cinco empresas públicas que son todo un ejemplo. Y la envidia de muchos ayuntamientos, os los puedo asegurar. Desde esas empresas se defiende una red de movilidad sostenible, una red de autobuses urbanos, que además fueron los primeros que tuvieron aire acondicionado, porque además damos un servicio de tremenda calidad de la mano de los trabajadores y de las trabajadoras de esas empresas municipales. Se defendió desde el primer momento, ya desde los años 90, tenemos un ciclo integral del agua, porque ya veníamos defendiendo esa sostenibilidad ambiental. Y a nadie en esta ciudad, porque tenemos una empresa municipal, se le corta el agua aunque no pueda pagarla. Sadeco ha sido siempre un referente en cuanto a la recogida de residuos se refiere en cuanto al reciclaje. Y ya va camino de ese reto importantísimo para el mandato que viene de ser también un referente en economía circular, algo muy necesario para la sostenibilidad de esta ciudad. Vincorsa lleva luchando por el derecho a una vivienda digna desde el principio del tiempo en el que se conformó. Y hasta CECOSAN nos da la oportunidad en ese momento final de la vida, en ese momento en el que nuestra gente, nuestros familiares y nuestros amigos están tristes por habernos perdido, nos da la oportunidad de un entierro digno. Y no es baladilla, porque realmente ese negocio del enterramiento es un negocio que llevan en buena parte y en buenas ciudades, se lleva desde lo privado y desgraciadamente hay mucha gente que no puede pagar. Tenemos además un plan de redenación urbanística que desde 1986 ya pensaba, aunque no con estas palabras, en la adaptación al cambio climático. Ya dibujó en su mapa un cinturón verde y nos quedan solo dos parques por completar en ese cinturón que va a proteger a nuestra ciudad de las inclemencias del verano que son tremendamente dramáticas y también va a mejorar nuestra calidad del aire. Nos falta ya solo el Parque de Levante que está lanzado y el Parque del Canal que ya tiene un presupuesto para que en el próximo mandato Izquierda Unida lo complete del todo, porque somos realmente la garantía de terminar todos esos proyectos, sin duda alguna, no lo dudéis nunca. Tenemos una maravillosa red de espacios públicos al servicio de la ciudadanía. Todo este trabajo además lo han hecho compañeros y compañeras nuestras durante esos 32 años de gobierno. Una red de espacios públicos que vean desde los centros cívicos, las bibliotecas, los mercados de abasto, somos la ciudad que tiene una red de mercados de abasto la más grande de toda Andalucía y los espacios deportivos que desgraciadamente el Partido Socialista en este mandato no ha sabido gestionar y esta ciudad necesita que Izquierda Unida vuelva a gestionar esos espacios deportivos para que vuelvan a ser lo que fueron. Un modelo cultural incluyente, un modelo cultural que suma a los barrios. Ahí está como poética o la noche blanca, por ejemplo, sin ir más lejos. Y una cooperación internacional que desde hace ya mucho tiempo también es un referente en todo el Estado español. Una ciudad que lo que hace es compartir el 07 de nuestro presupuesto. Lo hemos tenido que recuperar en este mandato, porque el PP en el mandato anterior lo dejó temblandito, porque nuestra vocación desde luego no tiene nada que ver con la calidad. Nuestra vocación es solidaria. Esa vocación internacionalista que hace que defendamos los derechos humanos en Córdoba y en el mundo entero. Claro que hemos cometido errores, porque como dice mi madre, quien frega los platos los rompe, es que gobernar es muy complejo. Y sobre todo gobernar contando con algunas incoherencias que nos marca este sistema que desde luego no es el que hemos marcado nosotros, no es el nuestro. Y efectivamente, de esos errores hemos aprendido y seguimos trabajando con tesón y sin descanso para seguir haciendo y apostando por esas políticas públicas. Los logros de Izquierda Unida tampoco han estado exentos de dificultades. Sabéis que tenemos un marco normativo que nos constriñe tremendamente la capacidad que tenemos de hacer políticas transformadoras. Pero nosotras somos, como la grietilla a mí me enseñaban en geología, que la diaclasa era aquella grietilla pequeña que tiene en las rocas como el granito donde se mete el agua y cuando hiela ensancha y es capaz de romperla. Nosotras somos ese agua que luego rompe la roca porque nos metemos en las grietas de ese marco normativo tan complicado y tan de derecha para hacer políticas verdaderamente transformadoras. Tenemos también, y eso es verdad, una población en su mayoría resignada. Una población que se ha creído o ha integrado esos mantras de la derecha que le dicen que no pueden hacer nada. Una población que ya contempla el trabajo como un privilegio en vez de como un derecho. Pero tenemos una esperanza magnífica porque ante esa resignación lo que tenemos que hacer es movilizar a la ciudadanía. Y hay dos ejemplos maravillosos que nos han dado los pensionistas, las personas pensionistas por un lado, que le han dicho de frente al sistema que fue lejos de estar en quiebra, como dice la derecha, lejos de estar en quiebra puede haber una política redistributiva que ponga en la que se paguen más los que más tienen y esas personas, esos mayores puedan seguir recibiendo esas pensiones tan necesarias para su vida. Y, por supuesto, una movilización feminista que desde luego no empezó, os lo puedo asegurar, esa revolución feminista no empezó el 8 de mayo del 2018. Pero es verdad, hubo una explosión importante que apoyó a toda esa revolución feminista. Porque nosotras sabemos perfectamente que las desigualdades a nosotras nos impactan el doble. Si hablamos de trabajo precario, nosotras tenemos en lo alto la brecha laboral. Trabajamos 52 días gratis todos los años. Si hablamos del austericidio en las políticas sociales, sobre nosotras impactan el doble. Porque sobre nuestras espaldas están el 80% de los cuidados de las personas dependientes, de nuestro hijo, de nuestra hija, de nuestros familiares, de los que nos tenemos que hacer cargo. Y si hablamos de inmigración y de las dificultades que tienen esas personas migrantes para integrarse en el mundo laboral, una de cada tres mujeres migrantes, una de cada tres, jamás consigue acceder a ese sistema. Precisamente por eso, precisamente por todas estas razones, nosotras queremos revertir todas esas injusticias sociales. Definimos un modelo de ciudad que llevamos trabajando en realidad desde hace muchos años. Pero queremos vertebrarlo en función de los principios básicos de los que habla muy claramente ese plan transversal de género que acabamos de aprobar. Porque queremos una ciudad libre de violencias machistas. Porque queremos una ciudad inclusiva. Y porque queremos una ciudad cuidadora. Libre de violencias machistas. Una policía local que hace un trabajo magnífico, pero a la que hay que fortalecer con más personal. Esa gente que todos los días recibe llamadas y que se pone al servicio de las mujeres que se sienten o que están en verdadero peligro. Una educación, una sensibilización en la que trabajamos ya y tenemos que seguir trabajando para tener unos niños y unas niñas que realmente sean iguales en derecho. Y por supuesto, una cultura crítica que ponga a este sistema capitalista y a este patriarcado en verdadera cuestión. Precisamente justo de lo que hablaba Ana María. Una ciudad inclusiva. Una ciudad que trabaja en la emergencia social. En este mandato se ha trabajado mucho y muy bien desde servicios sociales y en Corsa con esa emergencia social. Porque es que realmente las políticas de derecha, las políticas que empezó realmente el Partido Socialista y que ha terminado de rematar el Partido Popular en el gobierno central han dejado a Córdoba en un verdadero erial. El 40% de nuestra población nos encontramos en riesgo de pobreza cuando entramos en el 2015. Pero queremos dar un paso más en el siguiente mandato. Queremos trabajar en intervención y en prevención. Precisamente algo que no nos suena a nosotros extraño. Lo decía Jorge. Conseguimos integrar barrios de la huerta de la Reina, zonas marginales de la huerta de la Reina con políticas públicas. Conseguimos hacerlo también en el barrio de la Fuensanta. Y casi estuvimos a punto de conseguirlo en el barrio de Morera. Pero resulta que justo cuando ese barrio empezaba a alcanzar esa mayoría de edad para que empezara a funcionar como cualquier barrio de nuestra Córdoba llegó el austericidio y se llevó por delante esas políticas sociales que hubieran hecho de ese barrio un barrio como lo hicimos en la Fuensanta y como lo hicimos en Fátima. Por supuesto queremos poner en marcha un plan que se ha trabajado en palmeras con los vecinos y con las vecinas. Un plan que salió de servicios sociales para irse al área de presidencia y dormir el sueño de los justos. Ese plan hay que recuperarlo y trabajarlo desde servicios sociales y desde todas las áreas del ayuntamiento. Un plan de accesibilidad no solo para las calles de Córdoba que por supuesto que sí sino para todos los edificios públicos incluso para los edificios privados a través de Vincorsa y exigiendo tratando de tú a tú a la Junta de Andalucía para que pongan dinero encima de la mesa y presupuesto para que tengamos la posibilidad para que esa gente que no puede permitírselo tenga también unas viviendas dignas para generar una política de empleo que sea también inclusiva. Por supuesto maximizando el empleo público, las bolsas de trabajo, maximizando el apoyo a esa empresa de ayuda a domicilio que sabéis que tenemos ya en Ciernes, facilitando que el INDEC vuelva a ser lo que fue hace ocho años, que ha estado ocho años verdaderamente dormido, el eje de las políticas de empleo de esta ciudad, formando y acompañando a la gente que hace propuestas que tienen que ver con esa cultura crítica, que tienen que ver con esa sostenibilidad ambiental o que tienen que ver con ese turismo sostenible y desde luego poniendo encima de la mesa una inversión, la inversión que podemos sacar desde el ayuntamiento con nuestro presupuesto y exigiéndole a la Junta y al Gobierno central, porque a nosotros no nos va a doler la cara pedirles y además pediros vuestro apoyo para exigir que ese presupuesto llegue a Córdoba tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central. Y el último eje, una ciudad cuidadora, y ahí integramos todas las políticas de adaptación al cambio climático. Una ciudad en la que respiremos un aire más limpio, en la que ese cinturón verde consigamos terminarlo, en la que tengamos corredores de sombra, en la que tengamos aparcamientos disuasorios para que la gente pueda dejar el coche y caminar por nuestros maravillosos centros comerciales abiertos y fomentar ese comercio de cercanía que para nosotros y para nosotras es tan importante. Para seguir con el plan de eficiencia energética y para proyectar esta ciudad con la filosofía que puso encima de la mesa Ambibarrios Córdoba, diseñando las prioridades con vosotros y con vosotras, con las asociaciones de vecinos y la gente que vive en el territorio, y participando, no solo eso, esa priorización, sino el diseño y la ejecución de los proyectos. Mira, el 26 de mayo, ya lo decía Jorge, lo decía Carola, no vamos a unas elecciones cualquiera. Estas son unas elecciones a las que salimos a defender el municipalismo como poder popular, como el poder de todos y de todas. Salimos además a votar, en muchos de los casos, en defensa propia, sobre todo nosotros, porque hay opciones que nos ponen a todos y a todas la piel de gallina. Esa opción del trifachito, esa opción de PP, Vox y Ciudadanos, que ya hemos visto, nos lo ha contado perfectamente Ana Mari, cuál es su visión del mundo. Generar odio para que llegue un loco y se permita el lujo en un espacio público de atentar contra una obra de arte, nada menos. Y esa Junta, cuando están gobernando ahora en la Junta de Andalucía, también nos dan muestras de lo mismo. Han bajado los impuestos a los ricos y nos han subido a todos y a todas el precio de las guarderías. Esas son sus políticas, porque no os quepa la menor duda. Ellos siguen los principios de aquella máxima de Warren Buffett, cuando dijo, es verdad que hay una lucha de clase, pero la que va ganando es la nuestra. Eso es lo que tienen en la cabeza. Ellos gobiernan para el 10% de la población, que tiene más del 50% de la riqueza. No gobiernan ni muchísimo menos para todos y para todas nosotras. La otra opción es que Ciudadanos saque un apoyo importante y el PSOE, como decía Jorge, vuelva la cara hacia Ciudadanos. Con una señora que el otro día nos dio mucha vergüenza ajena en el debate de la prensa, que mantuvo evidentemente también nuestro candidato. Y además, un papel magnífico. Tengo que decir que estamos haciendo con él al frente una campaña magnífica. Bueno, pues... Ese día, esa señora que representa y que quiere la alcaldía por parte de ese partido político que es Ciudadanos, de repente se le escapó algo que tenía que ver con Medina Zara y dijo, esa Medina Zara que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Todo el mundo se rió y todo el mundo le chivó, material, material. Y ella dijo, bueno, material o lo que sea. Para ella es Córdoba o lo que sea. Porque de verdad que no tiene ni idea de cómo se conforma nuestra ciudad. Así que, parecán, para que ninguna de esas posibilidades ocurra. Lo que hay que votar, evidentemente, es a Izquierda Unida. Somos la garantía de seguir con ese modelo de ciudad que apuesta por seguir gobernando con todos vosotros y con todas vosotras y por esas políticas públicas que nos hacen a todos mucho más y a todas mucho más iguales. Pero no podemos hacerlo solas. Os necesitamos en este último tironcillo. Ya no nos quedan nada más que dos días y dos noches. Ya no nos queda prácticamente nada con todo el trabajo que hemos hecho. Y quiero dar las gracias también desde aquí a toda la militancia y a toda la gente simpatizante que ha estado trabajando a partir un piñón en esta campaña. Pero es que nos tenemos que multiplicar por diez. Nos tenemos que multiplicar por diez contándole todo, llevándole todo este mensaje a toda la gente que podamos en la cola del pan, en la cola del cole, cuando vayamos a nuestro trabajo, cuando tomemos un café o cuando nos tomemos una caña en cualquiera de las maravillosas tabernas que tiene nuestra ciudad. Y por favor, que nadie se quede pensando que podía haber hecho más. Para nosotras la pereza no existe. Que nadie al día siguiente se tenga que arrepentir de que podía haber hecho un poquitín más. Que no nos venza esa pereza porque, como digo, nosotras no la conocemos. Decirles a todo el mundo que contra esa ola reaccionaria y retrógrada, esa ola machista, esa ola excluyente, esa ola del odio, esa ola de echarnos a pelear a los pobres contra los pobres, que es justamente lo que mejor se les da. Prende a todo eso hay un grupo humano que se va a dejar el pellejo por esta ciudad, con Pedro García a la cabeza como alcalde de nuestra fantástica Córdoba y que además va a construir una ciudad, como decíamos, en nuestro plan traversal de género. Cuidadora, inclusiva, con memoria y libre de violencia machista. Siempre, siempre con vosotros y con vosotras. Porque con vosotras, contigo, con cada una de vosotras, hacemos cordón. Muchas gracias. Le doy paso a Antonio Maillo, nuestro coordinador andaluz.